20 años de TV Noticias. Tengo un problema. ¿Dónde está el pollo? ¿Dónde está el pollo? Y no, Cristina, ¿nos olvidamos del pollo? No, Cristina, ¿cómo no vamos a olvidar del pollo? Señor Galeano, miren lo que es. Mire, para usted, Cristina Pérez. Gracias, mi amor. Gracias, fue bien. Gracias. Alguien se acorró de mí, por Dios. Mirá lo que es eso. 20 segundos tardó Marilín por parte. Es confiable, seguro que es un pollo. Román, ¿le haces el sanguchito a Cristina? Bien, todo por hoy, ¿no? Ya está, me avisan del tiempo, yo no tengo ni idea del tiempo. Bueno, pueden atacar, chicos, pueden atacar. Roseno, Roseno, pará. El tiempo para el fin de semana. El tiempo para el fin de semana, el sábado con lluvia, lamentablemente, y después el domingo va a estar mejorando. 25, la máxima para el sábado, 24 para el domingo, y 100% de humo para la conductora ahora, ¿no? Es pronóstico. Cristina tiene un tema con el humo. ¿Cómo venimos con el humo? Y vendemos humo hoy. Hoy vendemos humo. Vendemos humo. Felicidades. Mucho olor, ¿no? Un poquito. El vestuario, perdón, va a volver, va a voler un poquito humeado. Ministri, nuestro motociclista. Sí, métale, métale. Métalo. Bien, siga, siga. Anabella, usted ya tiene lo suyo. Estoy buscando el otro de todo el tiempo que es con el lazadista y el humo. Imagínate. Esto, en estos postas, fíjate la desesperación que hay. Mirá bocio para laburar, ni en broma, pero... Un chorri, bombón. Bien. Mariano, bien, perfecto, ¿no? El petejo de la sudamericana de River Plate, imagino, ¿no? Bueno, qué pena. Bueno, gracias. Tenía un poquito de frío. Algunas caritas acá, difíciles, ¿eh? Difíciles. Cristina ya está probando su pollo. ¿Qué tal? Bárbaro, espectacular. Nunca vimos hacer cola, ¿sí? En el noticiero de LP. Ah, puso colchón, colchón de verde le puso al sándwich. Y el de la cámara, que tiene una caripela, cuando deje la... Cuando deje... Cuando deje la cámara. ¿Qué la hubo verde ahí? No sé si. Bueno, todos por acá. Gracias por el año, ¿sí? Nos vemos en un ratito, en un lunes, nada más. Que tengas un buen fin de semana. Así están las cosas, país. Ya lo sabes. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho.